¿Cuándo se inicia la contratación de las 1.147 plazas y se cuenta con el presupuesto para poder pagar a sus profesionales? Bueno, si ustedes ven los acuerdos que se tomaron ayer, ese proceso deberá ir al Comité Financiero para avalar y dar el contenido presupuestario a esas plazas. Entonces, realmente aquí lo que la Junta autorizó, el uso de esas plazas, pero con controles obviamente, para dar sostenimiento a la parte financiera institucional. ¿Cuánto tiempo duraría en realidad la respuesta a la parte financiera? La idea es que sean plazos muy cortos, por eso es una emergencia institucional, eso obliga a nuestras gerencias a que los plazos sean muy cortos. Si mal no recuerdo, se había hablado de que la gerencia financiera iba a dar el visto bueno o el análisis en un plazo máximo de 5 días. ¿Esa contratación de los especialistas también tienen que... No son solo especialistas. Bueno, de todos, pero todos se tienen que normalizar con el mismo tope de salario, la regulación de los salarios. Ah, sí, pues nosotros ya... ¿No estarían con un salario, hablando pandemia, antes de que se aprobara? No, jamás, jamás, porque estas son personas que entran, para decirlo de alguna forma, nuevas. Nuevas que vienen a sumar más a la planilla de la K. Muchas gracias, colegas, que pasen buena tarde. Gracias, que pasen buena tarde. Sion Caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!